Un nuevo atractivo culinario en Playa Las Tunas que está conquistando el paladar de los turistas, la pupusa de mariscos, este innovador platillo que combina la tradición salvadoreña con los sabores frescos del mar, se ha convertido en el favorito de quienes visitan esta costa. A un precio accesible de tan solo un dólar por unidad, la pupusa de mariscos destaca por su relleno a base de pescado y camarón, ingredientes frescos que le dan un sabor único y delicioso. Aquí en la playa, como es turística, aquí se trae el pescado, el camarón, y la idea de hacer la pupusa de pescado y de camarón es súper placido y accesible. Como usted está viendo ahorita, estábamos vendiendo la pupusa de camarón, la de pescado, y es un buen sabor. ¿Cuál es la forma de preparar esta pupusa? La preparación del camarón, se pela el camarón, de ahí se sofría, se echa los condimentos, y usted lo quiere picadito, se hace picadito, si no así entero como nosotros lo estamos haciendo. Y se le agrega el cocinio en el cocimiento. Aunque su elaboración sigue el proceso tradicional de las pupusas, lo que la distingue es de la preparación especial de los mariscos. El camarón y el pescado son cuidadosamente sazonados y cocidos antes de ser incorporado en la masa de maíz, garantizando un relleno jugoso y lleno de sabor. El pescado es, se asa el pescado, en braza, y de ahí se desfila, y se prepara con los condimentos también, y se sofríe, bien sofríe. Esa es la propuesta donde se puede encontrar. Aquí, en la Playa Las Tunas, una muchacha que se le trae, ahí por el Villar Las Tunas, ella a veces hace, nosotros solo para temporada. Los restaurantes locales que han adoptado rápidamente esta receta están encantados con la respuesta positiva de los turistas. Este platillo, que ha pasado de una curiosidad a un verdadero símbolo gastronómico de Playa Las Tunas, no solo está atrayendo a más visitantes, sino que también está contribuyendo al auge del turismo en la zona. Sí, aquí a los clientes que se acerquen, que les tenemos que usar de camarón, de pescado, fresco natural y gaseosa. ¿Tiene este platillo? Sí, a nosotros nos favorece porque es el platillo más cómodo, hay personas que no cuentan con suficiente dinero para comprar. Sí, le hacemos la invitación a las personas que se acerquen aquí en el restaurante de Elisa Soraya y les tenemos la pupusa de camarón y de pescado. La innovación y la creatividad de los cocineros continúa impulsando la fama de Las Tunas, haciendo de esta playa un destino donde la tradición y la modernidad se encuentran en cada bocado. Para Noti 9, Giselle Bonilla. Gracias. Gracias.